Esta noche todo parece indicar que Donald Trump será el candidato republicano a la presidencia, pero la pregunta es, ¿quién sería su compañero de fórmula? Por ahora, el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, encabeza la lista, que incluye a otros candidatos como J.D. Vance, Kristi Noem, Elise Stefanik, pero la pregunta es, ¿quién será elegido y quién aportará a la campaña de Trump? ¿Quién le puede servir más al candidato o al precandidato republicano? Vamos a analizar este tema con los analistas Carlos Díaz-Rosillo y María Herrera-Mellado. A los dos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por darnos unos minutos. Donald Trump dice estar impresionado con Tim Scott. Quiero que vamos estas palabras. He's been incredible. And others have too. María, Tim Scott is the real tiger. ¿Te parece que es el tigre verdadero o no? Buenas noches. Buenas noches. La verdad que lo que dice Trump es muy cierto, ¿no? En lo que fue los debates a la candidatura del Partido Republicano para las presidenciales, las primarias para presidenciales, Tim Scott estuvo mucho más tranquilo. Sin embargo, lo que vimos en New Hampshire y en otros estados es que es un gran defensor de Donald Trump, que le pone toda la energía. Y además yo creo que representa algo muy importante, ¿no? Que sería el voto negro, el voto afroamericano para Trump, que quizás, no, que seguro en las elecciones del 2020 pues no estuvo para nada con el exmandatario. Es algo importantísimo. Sin embargo, también hay que decir que no solo depende de personas como Tim Scott, sino que hemos visto cantantes, personas que antes se ponían directamente al exmandatario, abiertamente diciendo que van a votar por él porque la situación económica y la situación en el país social y con la inmigración no se mantiene. Así que podría ser un buen candidato a la vicepresidencia. Carlos, buenas noches. ¿Es el tigre, de verdad, que está esperando Donald Trump? ¿Tim Scott? Mire, yo creo que cualquiera de los candidatos que mencionaste, sea Tim Scott o sea cualquiera de las otras, sería una opción extraordinaria. Aquí lo interesante ver es que usualmente la decisión de quién va a ser el compañero de boleta no es una decisión definitiva, o sea, que define por quién se va a votar. Eso es más importante para un candidato nuevo, un candidato que no conocen, porque es la primera decisión importante que hacen. En el caso de Donald Trump ya todo el mundo lo conoce. Los votantes van a votar por él mucho más que por quién escoja él como compañero de boleta. Así que creo que cualquiera de los que mencionaste son importantes, pero la gente va a ir a votar por él, no necesariamente por su compañero de boleta. Algunos piensan que Donald Trump debería escoger a una mujer como vicepresidente para que lo ayude con el voto femenino, pero hay voces muy importantes dentro del Partido Republicano, como Kellyanne Conway, que dice que eso no sería suficiente. Y quiero leerles un pedazo de lo que dice en el New York Times. Dice, Si yo aconsejara al señor Trump, le sugeriría que eligiera a una persona de color como compañero de fórmula, no por una cuestión de políticas de identidad al estilo demócrata, sino como un igual que le ayude a liderar un movimiento. Estados Unidos primero, que incluya a más trabajadores sindicalizados, independientes, personas que votan por primera vez, veteranos hispanos, asiatoamericanos, asiáticoamericanos y afroamericanos. Mujer, ¿es posible que tengan una mujer, que Donald Trump escoja una mujer? María, ¿te gustaría eso? Sí, pero no por el simple hecho de ser mujer. Yo siempre he sido muy clara en esta materia, ¿no? No me uno al carro del feminismo, sino porque sea una mujer que esté preparada y efectivamente sea capaz también de comunicar la importancia de aprobar políticas que favorezcan no solo a las mujeres, sino a la familia, porque al final las mujeres son personas muy importantes, pero dentro del seno familiar, que es lo que hace a Estados Unidos grande y a toda la civilización, digamos, occidental, ¿no? Que ha sobrevivido y ha prevalecido por tantos siglos. Yo creo que una mujer como Stephanie Ellis puede ser, pero es verdad que en un estado como Nueva York, donde Trump nunca va a tener el respaldo mayoritario, me gusta mucho Christine Noem, fue muy honesta a la hora de postularse a las primarias y correr. Ella dijo que no, que si Trump se postulaba, ella lo iba a endursar. Y, por supuesto, también la gobernadora Sanders, aunque ella ha decidido, o por lo menos ha dicho su opinión clara de que le gustaría ser gobernadora durante siete años más. Carlos, mujer, ¿es esa la fórmula que debe buscar Donald Trump? Yo estoy de acuerdo con María. Sería genial que fuese una mujer, pero no solamente porque es mujer, sino porque es la candidata adecuada. Yo creo que aquí el presidente Trump tiene que hacer tres preguntas antes de tomar esta decisión. Número uno, si la persona está calificada para ser presidente en caso de que así sea necesario. Número dos, ¿cómo esta persona lo va a ayudar a gobernar? ¿Cómo va a ser un equipo para ayudarlo a gobernar? Acordémonos que este es un cargo que no tiene ningún poder a menos que el presidente se lo dé. Así que tiene que haber una química particular para que lo pueda ayudar a gobernar. Y número tres, ¿cómo lo va a ayudar a ganar? Y si bien dije que no es una decisión que vaya necesariamente a hacer que los votantes voten por esta etiqueta, por este grupo, creo que es importante que sea alguien que le sirva de complemento. Así que esas son las tres preguntas que yo creo que el presidente debe de hacerse antes de escoger a la persona que lo va a acompañar en la boleta, sea mujer, sea afroamericano, sea hispana, sea lo que sea. Y esa respuesta me lleva a la siguiente pregunta. Definir complemento, Carlos, contigo. ¿Cuál es el complemento? ¿Qué es lo que necesita Donald Trump que le puede traer otra persona a la mesa? Claro, mira, aquí va a ser una decisión muy importante. En el 16, por ejemplo, él buscó a alguien que verdaderamente lo complementaba. Donald Trump, empresario, sin experiencia política, busca en Mike Pence, alguien con mucha experiencia del gobierno, experiencia legislativa en el Congreso, experiencia como gobernador, y experiencia con la base republicana, con la base bancílica que él necesitaba. Hoy día Donald Trump no necesita un complemento. Yo creo que lo que va a buscar más es alguien que refuerce la imagen. Yo creo que va a haber, el candidato que va a escoger o la candidata que va a escoger va a ser alguien mucho más parecido en el estilo de Donald Trump que lo que vimos en el 16, que fue un contraste, un complemento para balancear la boleta. Creo que esto no va a ser una boleta de balance, sino una boleta, como diría en inglés, de double down, de poder reforzar la base republicana con alguien con un estilo trumpista. María, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Es complemento o double down? ¿Es volverle a apostar el doble a lo que ya conocemos como la estrategia de Donald Trump? Yo creo que ahora mismo double down sería lo mejor. Hay una candidata muy particular que es Kerry Lake, que si no hubiese perdido la gobernatura en Arizona, yo creo que también sería una candidata fantástica. Pero recordemos que aquí en Florida, Ron DeSantis también sería un buen complemento, pero quizás no es posible por lo que ha pasado en la primaria. Vivera Maswami es un joven que inspira a muchísimas personas, es un ejemplo perfecto del sueño americano. Y J.D. Pence también de Ohio, es un hombre que nos gusta mucho. La verdad que los candidatos que ahora mismo se están barajando son todos magníficos. Carlos María de Tajo dice que es muy probable que Ron DeSantis no pudiera ser, pero siguiendo con tu línea de análisis, si esto es de double down, una de las razones por las cuales siempre hemos dicho, y los analistas dicen, que Ron DeSantis no logró avanzar en esta búsqueda de las primarias, no solamente es por toda la fuerza que tiene Donald Trump, sino que él era un Trumpcito, era alguien que tenía la misma idea, pero no era Donald Trump. Si es double down, ¿es Ron DeSantis el personaje? ¿Tú cómo lo verías? Yo creo que para el double down, Ron DeSantis sería un candidato extraordinario. No hay uno mejor. Hay un problema aquí, que es un problema constitucional. El segundo artículo de la Constitución dice que un votante de un estado no puede escoger a un candidato presidente y vicepresidente del mismo estado. Ron DeSantis es de Florida, Trump es de Florida, así que los 30 votos electorales de Florida no pueden ir para ambos candidatos y sería muy complicado que los dos miembros de la misma boleta tienen la misma boleta. Tienes toda la razón. María, ¿quién es tu apuesta entonces? ¿Por qué me apostarías hoy? ¿Por qué me apostarías? A mí me encantaría que fuera Carrie Lake. Me parece una bomba, una mujer explosiva, pero quizás no es la que conseguiría un poquito captar más el voto del centro y por eso una persona anteriormente como Nikki Haley, una persona más triste. Pero Tim Scott me gusta mucho. Carlos, rápido, un nombre que me tengo que ir. La lealtad es número uno, así que en este momento si tengo que apostar, apostaría por Carrie. Ya, me tengo que ir. A los dos les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Esto es Línea de Fuego, donde la última palabra la tiene usted. Ya venimos.